¿Qué opina sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, creo que es una sentencia esperada y es absolutamente consecuente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que le enmienda la plana a la sala presidida por el doctor B. Stein. Los derechos humanos son parte central del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. ¿Quién tiene que tomar la decisión de anular la sentencia? Hay dos caminos. El primero, que sea la propia Corte Suprema, cuando tenga a la mano la copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema debe ponerla en manos del presidente de la sala B. Stein a fin de que proceda a ejecutar la resolución de la Corte. B. Stein debe, tiene obligatoriamente, salvo que quiera cometer delito de prevaricato, que con base en la sentencia de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anular su sentencia y, por lo tanto, el presidente de la Corte Suprema tiene que convocar a los integrantes de una nueva sala para que conozca el recurso de nulidad. Eso por un lado. Otra segunda posibilidad es que sea el propio juez que está conociendo el amparo presentado por el procurador quien, con base en la sentencia de la Corte Interamericana, declare fundado el amparo y la nulidad de la sentencia B. Stein. O sea, uno u otro camino, lo cierto es que no cabe sino ejecutar la sentencia de la Corte y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia conocida como B. Stein. Entonces, quiere decir que lo que va a suceder es que una de las dos entidades que usted ha mencionado va a continuar con el proceso a partir de ahora. Quien tiene que continuarlo, de todas maneras, es una sala penal de la Corte Suprema. De todas maneras, o sea, por uno y otro mecanismo se va a anular la sentencia B. Stein. No hay otra posibilidad. Entonces, va a recobrar vigencia los extremos de la sentencia pronunciada en su día por la sala penal de la Corte Superior, que impuso penas más graves a los miembros del Grupo Colina, que condenó también a Pinto Cárdenas y que declaró que Barrios Altos es un crimen de lesa humanidad. Frente a esa sentencia, recuerde, sé que los condenados interpusieron un recurso de nulidad que debe ser resuelto por la Corte Suprema. Como digo, el doctor San Martín tiene que designar a nuevos vocales de la Corte Suprema para que conozcan el caso en apelación. Perfecto. Ahora, ¿existen posiciones que consideran que este fallo es una intromisión? El mismo B. Stein ha dicho que es una ofensa a la soberanía del país. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, lo primero es que yo, con todo respeto, lo mandaría a leer nuevamente la Constitución. La Constitución establece claramente que los tratados internacionales de los que el Perú forma parte son elementos integrantes del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, dado que el Perú suscribió la Convención Americana y reconoció la competencia contenciosa de la Corte de manera soberana, porque nadie nos puso una pistola en la cabeza ni nos chantagió para integrarnos al sistema interamericano, dado que el Perú reconoció la competencia contenciosa de la Corte, que no te digo, el Perú no tiene sino que cumplir con las sentencias que este órgano jurisdiccional imita. Eso está claro, absolutamente claro. Ahora, lo que quiero decir también es que en el mundo moderno o civilizado, no solo los derechos humanos constituyen el eje central de la democracia, sino que los estados normalmente suscriben una serie de tratados de diversos matices, incluso comerciales, en los que siempre hay la posibilidad de aceptar competencias de tribunales jurisdiccionales o arbitrales a nivel internacional. El Perú, como cualquier país del mundo, ha reconocido no solo la competencia de la Corte Interamericana, sino también de varias otras cortes y tribunales arbitrales. Por lo tanto, el Perú no tiene que hacer sino que cumplir con la ejecución de la Corte. Y ojo, ojo, no por salvar a unos cuantos canallas del Grupo Colina, nos vamos a disparar a los pies. Recuérdese que tenemos litigios pendientes ante otras cortes internacionales y no le podemos dar un mensaje equivocado a otros países. Que ante la eventualidad, la certeza que yo tengo por lo menos, de que otras cortes nos van a fallar a favor del Perú, ojo, no les demos un mal ejemplo a otros países para en su momento incumplir sentencias que favorecen la integridad territorial del Estado peruano. Finalmente, ¿cómo cree usted que afecta o beneficia esta decisión a los familiares de las víctimas? Bueno, es una reivindicación por la justicia que ellos vienen reclamando desde hace muchísimos años. Yo creo que todos debemos entender que la justicia es un valor supremo, superior, al cual debemos aspirar a todos los ciudadanos que vivimos en el Perú. Y que la Corte Interamericana, como en su momento la Comisión, son instancias que protegen los derechos fundamentales de todos. En principio, le corresponde al Estado peruano, a sus órganos judiciales, a concedernos o a conceder a las víctimas la justicia que merecen y reclaman. Solo cuando el Estado es incapaz de conceder esa justicia, se puede recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, que sobre todo, particularmente en el caso peruano, nos ha dado siempre la justicia que gobiernos autoritarios nunca la quisieron reconocer.